Buenas a todos menos a uno Estamos aquí en Otra ranked más Compadrinito Y hacía tiempo que no jugué al LOL O sea que Vamos a ver, porque este mundo Acaba de venir de AFK Y está un poco empanado Estoy ahora mismo en plata En plata 2 Con 0 puntito Vamos a jugar contra un Draven Y un Thresh Vamos a ver como sale esto Iba a coger a Jinx Pero Jinx contra un Draven No lo veo Vale Vamos a jugar como siempre Atrás Jugando seguro No tenemos ninguna prise Si, tú acércate Que los minions te están dando ahí Pues si Mira, ese ya tiene la mitad de la vida Pero que te vas Que quiere darme No, vale Si es eso Si Como ya os dije Wow chaval Como ya os dije Voy a subir A oro Con ustedes No se cuando Pero voy a subir Y ustedes Vais a ver Cada una de todas las partidas Que juegue Wow Wow ¿Qué dices chaval? Madre mía Vale No pasa nada Pequeño fallo ahí Joder Joder No pasa nada ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vea 17 19 Una kill No, vamos a jugar seguro Atrás Voy 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 No, pero Por qué no se fue QS Tío ¿Qué dices? Lo hay Se flasea Al pavo Ay Dios No me di cuenta Los putos minions Tío La ambición de matar Me puede A mí y a todos Y lo que deis Que no Mentís Wow Wow Nada Olvídate Joder Puto 3 No pasa nada Gente No pasa nada Merda No Yo no voy a rusear A rusear ahora A busear What? ¿Y eso? Señorito 3 De mi corazón ¿Qué dices? Bueno Adiós Puto 3 Este 3 Controla el tema Me dio a prender El Tío Estoy jugando Como el culo Ya lo dije Que hacía tiempo Que no jugaba O sea Ni Ranker Ni Aran Ni nada Lo que es el LOL Ha sido bastante Que no lo he tocado Desde que salió el Rainbow He estado ya a tope con él Pero como siempre he dicho Y siempre diré Hay que tener esperanza Hay que tener fe En el equipo Si no es por mí Que sea otro Wow 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 Vamos No me jodas Tío Pero tío Es que el Puto 3 Controla que te caga Macho Y este Lo hace focus ahí Venga Y a Nibia Pero que hace Tío Madre mía Chaval Madre del amor Hermoso Ok Que ver Yo no sé Si es que esta gente Controla Demasiado O yo estoy jugando Demasiado mal Que es probable Es probable Pero te salvamos De una mundo Que te caga Mientras tanto Mientras tanto Yo fui ideando Ahí a tope Ya voy Ya voy Hay mundito Hay mundito Chacho Y me coge Tío Pero este pavo ¿Qué colega? Pero tío Es que es increíble Chaval Que se flashea El notas Y todo Tío Venga Y mata El Blamer Macho Y no Muere Tío Mátalo Por Dios Gracias Gol Pero muere Hijo de puta Chaval Que no muere Tío Que mal veo Esta partida Gente Que mal la veo Nada Yo estoy jugando Fatá Fatá Me largo Porque me la va a liar Otra vez Podré Podré Yoh Mira como corre Chaval Que asco Das Tres Es que Tres Es el que le está haciendo la partida No El rey El rey No es que sea muy Muy allá No es que sea muy Vamos a matar ahí Chaval Chaval Coño Lo que mete Tío Yo lo quería empujar Pero No Yo creo que como Se lanzan otra vez Me trinquen Ya 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 lo sé Ya Pero Que mala partida Va a ser Esta Nada No se puede hacer nada Aquí Tío Es que joder El tío gankea cuando no estoy yo Cuando no estoy Vas a morir Joder, no, no ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Es que no pasa nada Joder A lo mejor hubiera venido mejor Jhin, tío ¿Qué controlo más a Jhin que esta tía, la verdad? Yo más de aquí no paso Están haciéndose el dragón ¿Cómo vas a ir? ¿Y mi drinko? A mí, chaval Buah, lo que quita, chaval Nada, esto está perdido ya, gente Si no perdido, bastante difícil No, 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 no Madre mía, chaval Joder, tío, joder ¿Cómo está el panorama? Es que no se puede hacer, tío Y lo peor de todo es que como pierda esta creo que bajo Porque la anterior no sé si Sí, creo que la anterior también la perdí No, te lance, no te lance No sé dónde está el dramer No sé dónde está el dramer Bueno, el chaco está arriba No sé dónde está el dramer Yo voy a seguir por aquí Yo voy a seguir por aquí Y me coge a mí, chaval ¡Oh, dios! Nada, gente Chayo, es que el 3 controla demasiado, tío El 3 es bastante bueno Este tiene que ser un rango que te cae Pero ¿para qué te vas tú contra dos? Chivo Y Anivia como si nada ahí arriba, ¿sabes? ¿Qué pongo, tío? ¿Qué pongo? Nos están metiendo una tunda O ya, voy a decir que no Pero nos están metiendo una tunda importante Y ya, voy a seguir Que pesado tío Si, yo si me acerco a este tío Salta y me estalla Pfff Esto está más que perdido No se puede hacer Nada de nada Reconozco que la mayoría de la culpa es mía Madre mía Pero este pavo tío es lo que quita ya vol Matarlo por insensato Bien Vamos que podemos Hombre a ver partidas peores he ganado Remontadas épicas Pero No se yo No se yo No se yo No se yo Bastante tenemos que enfriar a uno Porque coño enfriamos a otro Chica yo Pero Más para adelante no voy Solo que se puse eso lo es Mucho Tu No se yo 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 Pero tío Es que no lo entiendo Macho Wow El Nasu también agüita Con lo que quita 400 de stack Matarlo Bien Vamos a felicitarlo Se lo merece Yo no estoy haciendo Una puta mierda Pero vamos Así de claro lo digo Absolutamente Nada Esto es normal Más bien Yo voy a dedicarme Al farmear Más Míralo Hostia Yo estaba bien panado Es que lo sabía Va Mátame tío Es que me cago en tus muertos Deja que me fidee yo Decidme lo que queráis Madre mía Bueno no tiene Esta extensión Mágica Pero joder chabón Y Nasu Y Nasu Pasa Claro wey Vamos No te lo haces Dios Lo reventó Que voy Que voy Trincalo Voy a busear un poco mi línea Voy a hacer algo útil Por esta humanidad Bien Bah No, pero ya no hay tantos para allá arriba Ya viene este tío para aquí abajo Si, ya lo veo Si, coño Se ha empezado, que ya lo vi No estoy ciego tampoco Wow Que voy, que voy No llego Pero tío, es que no lo entiendo Joder, como un pita puto casa ni Hola, venga ya vol Psss Me juego que hay un montón de trampas de salir el chaco aquí Antes que nada Ay, Dios mío A ver Cómo remontamos esto No, no, no No, no 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 El puto saco ¿Dónde se metió, tío? Joder Joder La lia parda el chaco, tío Joder Joder Lo que quita, madre mía Joder Si no lo ayudo, tío Ya está, esto se cae solo Ya voy a volver a base Dej Si no lo has fatto Vete Joder Joder No 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 Dios, es que el 3 es increíble, ¿eh? Lo flipo con él Muy bueno, lo reconozco Ay, ay Y me coge a mi, chabón Pero me cago en la puta, tío Lo tiré todo, tío Todo Esto está perdidísimo, ¿no? Lo siguiente Este va solo ahora contra estos dos Nada, tío, nada Vaya mierda la partida Una de las peores de mi vida, creo yo Eh, Nashus, puedes bajar y eso, ¿sabes? Eh, vale que esté perdido, pero... Nada, gente ¿Cómo es? ¿Vale?